Un macerati pa' andar ruleteando con la suela roja, el morroyo y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando, puras marcas caras bien alucinado Super fajada lo miran tumbado, camisa Versace y bolsita de manos Por el maleco lo miran tumbando, los vidrios abajo estoy loco sonando Compa Rambito ya viene llegando, la jeep pixelada se mira al bergazo Compa Karim también va ruleteando, en un corbe naranja también sigue el paso Es pa' la ruta eso pa' el cosalazo, nos pintamos solos bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Si a las peleas me miran llegando, le apuesto al canelo y dos millones gano Dos millones gano Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitón, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, pa' real music Si en mucho prada me miran comprando, gastando dinero es porque coronamos Re loco bloque, mi muñeca cargo, se ve bien flacoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado, Carolina Herrera, buen aroma traigo Vengo hasta el lado en el R8, también X3, saben tengo de todo El jet privado me miran llegando, Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando, el dinero me sobra, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía nada, cuando la perriamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, hoy como la extraño Hoy me defiendo muy bien, me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloca en mano y en las tacomas pasamos, perchera ajustada, lanzagranadas cortamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos, y si hay un problema como hormigas les llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente, aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imagina, la vida que llevo, una vida de envidias El junior siete también ahí se diga, se jala en caliente cuando se amerita Me he visto bien y un Rolex también brilla, me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau